El partido en sí fue porque bajaron los precios de las entradas. ¿Y el partido? Las dos cosas, las dos cosas, sí, señor. Gabriel González se escapa. Ahí escapa. Ahí va, intenta jugar con el brazo. Fíjate lo que te dije, el referente pasa directo, fíjame. Fíjate, sin dilación. Ahí va. Casi no hay protestas. Ahora, ¿cómo remata Raúl Vicente Amarilla? Sí. Bueno, aquí por ejemplo, cuando... Amarilla va a tirar un penal, que para mí no es penalero, ¿verdad? Para mí no es penalero Amarilla. Pero, vamos a ver. Pasó a ser el máximo artillero del campeonato. Pasó. Con los dos goles marcados anoche. Tiene ahora Amarilla 15 goles. 15. Contra 14. Ahí está. Y Natas Galo. Golpe seco. Creo que hace cinco partidos viene metiendo gol Amarilla en forma consecutiva. Es el máximo artillero, como se sabe. Pero qué bien le coloca. Dos figuras extraordinarias. El Gato y Amarilla. Frente a frente. Y esto gusta al fútbol. Está colaborando con nosotros Amarilla. Vamos a ver un equipo que va a ser el goleador del campeonato. Vos dijiste que va a ser el goleador. Y que va a pasar los 20. Vos dijiste. Sí, señor. No, que podría ser León también. Ahí va el segundo. Qué golazo. Dejó en el gato. Oh, bien. En el piso le vino al Zavier y un golazo. Vale más de 50 millones este jugador. No por el gol. Por la categoría que tiene. Vale, vale, vale. Es un lujo para nuestro país un elemento como Raúl Vicente Amarilla. Creo que es el jugador de mayor jerarquía que tiene el fútbol paraguayo. Sin duda. Sin duda. Justamente la jerarquía, la categoría que tiene Amarilla como centro delantero definidor. Vamos a aclarar que él es un centro delantero definidor. No es muy exquisito en su jugo. Aunque aquí apareció como exquisito. El gol de libertad, discúlpame. En los 50 millones es por año. Aquí no lo empujan Almeida en ningún momento. No, no, no. Nadie lo toca. Nadie lo toca. No, no, no. Nadie lo toca. Nadie lo toca. Este jugador de Rafael Bobadilla que me ha dado... En los pies lo he dominado. He corrido prácticamente de la media cancha. He liberado a los adversarios. Y he tenido la tranquilidad suficiente de marcar el segundo gol. Sin dilación alguna, sanción al árbitro. Eugenio Verdun, el gol. Vicente Raúl Amarilla. 1 a 0 ganaba Olimpia. El 2 a 0. Lujosa acción de Vicente Raúl Amarilla. Indudablemente en su mejor momento. Sorteando rivales. 2 a 0 ganaba Olimpia Libertad en la repetición. Una arremetida magnífica de Vicente Raúl Amarilla. El 2 a 1. Javier Ferreira. Tremendo error de la defensa franjeada. Ahí está el cabezazo. Le pasó por encima esa pelota a Meida. El 2 a 1. El resultado final. Luis 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 Messi Gracias por ver el video